¿De qué estás hablando, hija? Mamá, yo sé que ha sido todo muy difícil. Pero ahora lo que quiero es empezar a hacer las cosas como corresponde. Y para eso necesito tu bendición. Y también la del abuelo. ¿Y qué me dices? Hija. Ese muchacho siempre fue un desastre. Espero que haya cambiado. Le preguntaré después. Mamá. Mamá. Creo que mi papá debería estar al tanto de todo esto. Claro que sí, hija. Es tu papá. Y debería estar aquí. Gracias, mamá. Muy buenos días, señora. Me gustaría comprar la casa que tiene en Chengelkoy. ¿La tiene a la venta? ¿La tiene a la venta?